Hola amigos, ¿cómo están? Como les mencioné anteriormente en el otro capítulo, bueno, ahora estamos acá cerca de la cuesta Las Chilcas. Bonito día, soleado, no tenemos edificio, tenemos todo este terreno para nosotros y vamos a probar este nuevo dron de DJI, el FPV. Lo vamos a probar en terreno, vamos a ver sus modos de vuelo, vamos a ver los modos que tiene de freno, modo tortuga, todo lo que nos da este grandioso dron de DJI que lo vende Killstock. En esta ocasión me acompaña mi gran amigo Mauricio González, conocido como MAUDRON, donde él me va a estar acompañando con otro dron, con el Mavic, y vamos a estar rodeando este dron para sacarle una foto increíble y unos videos increíbles arriba. Para el encendido del control remoto, es similar a todos los controles o dispositivos de DJI. Un clic y el segundo clic se mantiene apretado hasta que emite el sonido. Para el dron es similar. Un clic y el segundo clic se mantiene apretado y se enciende el dron. Para las gafas, se enciende su batería externa, de la misma forma que lo hemos estado haciendo. De esta forma tenemos ya los dispositivos encendidos. Antes de volar, tenemos que seguir algunas recomendaciones. Por ejemplo, tenemos que ver el punto más alto del sector. En este sector tenemos aproximadamente unos 70 metros, que va a ser el RPO, que es el antiguo RTH de los drones DJI. Es el punto máximo con el que va a volver el dron en caso de emergencia. ¿Recuerdan que en los capítulos anteriores revisamos cómo calibrar el IMO y el compás? Ya. En este caso, cuando encendemos el dron, tenemos que darnos cuenta de que el IMO y el compás están en el status normal. Recomendación, otra recomendación, landing pad, para que no levante tanta tierra. Una vez que tenemos nuestro status normal, el IMO normal, el compás normal, enganchamos nuestro control remoto a nuestros tensores y nos fijamos en el menú, en el status. Y también tenemos modos de vuelo. Modo normal de DJI, que usualmente es el que vuelan todos. Modo sport, que nos ayuda un poco a inclinar un poco el dron. Y el modo personalizado, que puede ser sport o modo acro. Vamos a encender los motores. Para eso, la secuencia de encendido de motores es igual a todos los dispositivos de DJI. Los dos stick hacia adentro, abajo. De esta forma, nosotros podemos corroborar que los motores encendieron y ahora vamos a volar. Como ustedes se pueden fijar, tenemos tres modos de vuelo. Normal, sport y personalizado. En este momento, nosotros estamos volando en modo normal, similar a los dispositivos de DJI. O sea, establece puntos con los satélites. Como podemos ver en la imagen del lente, en esta ubicación del joystick, tenemos tres modos del estabilizador. Apuntando hacia arriba, hacia el medio o hacia abajo. Además de ajustar el estabilizador en estas tres posiciones, tenemos un router acá, al lado izquierdo del comando, que lo podemos hacer gradualmente. En estos momentos, nosotros vamos a pasar del modo normal al modo sport. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder aumentar la velocidad y tener un poco más de inclinación con el dron para empezar a sentir estas tomas cinematográficas que nos puede dar un dron FPV. Una vez que aterrizamos, ahora vamos a cambiar la batería para seguir volando. Una vez cambiada la batería, nos vamos nuevamente a nuestro landing, nos encendemos y sigamos volando. Bueno, en estos momentos, la batería llegó a un mínimo de 22% y está haciendo retorno a casa, que es el famoso RPO por batería baja. Estimamos que el dron aterriza en el mismo punto de donde despegó. Es más, podemos escuchar que el dron se está acercando. Yo no estoy tocando absolutamente nada. El dron viene por su cuenta, georreferenciado desde el punto donde despegó. El dron acaba de aterrizar por su cuenta en caso de emergencia. Eso porque quedó sin batería y en modo Sport. Para poder desactivar el retorno a casa, simplemente es pasando a modo normal. Y es bajo mi responsabilidad y yo lo tengo que traer. Otro modo muy importante es el freno de emergencia. En caso de que ustedes estén haciendo alguna acrobacia y no se sientan seguros o crean que el dron está por impactar algo, apretando este botón una sola vez, el dron frena bruscamente, como lo vamos a ver ahora. De esta forma, el dron frena automáticamente y evitamos algún tipo de accidente. Como pueden ver, yo avanzo, aprieto y puedo seguir avanzando y el dron no avanza. Freno de emergencia. Este dron, hacer FPV, el dron de carrera o de freestyle, tiene una opción de manejarlo en modo personalizado o en modo manual. Ese modo manual es modo acro, acrobático. Para poder manejar este dron en modo acrobático, DJI recomienda sacar estas dos gomas y con la llave Allen que viene en la caja, nosotros soltamos la tensión de los resortes y de esta forma tenemos un control más completo y más seguro del dron para hacer las famosas acrobacias freestyle. Bueno amigos, para concluir, este dron DJI FPV es increíble. Opinión personal, si están grabando algún corporativo o están haciendo algún video para poder complementar sus videos, es increíble. Podemos complementar con tomas que no nos da el Mavic 2, no nos da el Inspire. Con este podemos llegar a una velocidad y tener esa sensación cinematográfica que eventualmente podríamos reemplazar los inicios de un video corporativo. Para la gente que le gusta hacer freestyle o le gusta pasar por debajo de los puentes, entre el través de los cables, también el modo acro es espectacular, también se los recomiendo. Excelente equipo, totalmente recomendable. Nos vemos, cuídense. ¡Gracias! 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 Gracias.